Un total de 24 selecciones participarán este sábado en una divertida versión de la Eurocopa de Francia, en la que los jugadores serán sustituidos por chapas e importará más un buen movimiento de dedo que uno de pies a la hora de marcar gol. Hoy ha sido presentada en la Diputación la Eurocopa Fútbol Chapas, que se celebrará en el Centro Exposiciones y Eventos Casa de Don Emilio en Turegano, localidad en la que esta afición lleva ya un tiempo instalándose y donde tuvo lugar hace cuatro años la primera reproducción de la Eurocopa en chapas. Los verdaderos protagonistas de este evento son los 24 participantes, porque si no hay participantes no hay competición y ellos son realmente los auténticos protagonistas. Como decía antes con el presidente aquí delante, hay un entusiasmo espectacular dentro del grupo y una ilusión tremenda porque llegue el día 4. La competición va a ser exactamente igual a cómo está organizada la Eurocopa Real UEFA. Entonces, en la jornada matinal se va a disputar la primera fase, es decir, la fase de grupos, de clasificaciones. Hay seis grupos de cuatro equipos cada uno que harán una liguilla entre ellos, clasificándose los dos primeros y los cuatro mejores terceros. Entonces, con ese mismo criterio que tiene UEFA establecido, nosotros lo vamos a aplicar en la competición. Los horarios empiezan a las diez de la mañana los partidos y acaban aproximadamente a la una y media del mediodía la primera fase de grupos. Ahí ya sabremos los cruces de octavos. Haremos un parón para comer y a las cuatro y media de la tarde se jugarán simultáneamente los ocho partidos de octavos y ya de tirón, cuartos de final, semifinales y final.